Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Marco, capítulo 16, versos 19 y 20. Primero Dios.